No quiero perder mi fe Quiero seguir de pie No hay tiempo que perder Despertaste un sueño en mí Que se hizo realidad Que no se puede repetir Pómame y empiezas a sentir Mis manos temblando Ni la luna ni las estrellas Pueden con su luz opacarnos Nada se compara Nada se compara No hay diamantes ni riquezas Que brillen mucho más que tú Nada se compara Nada se compara A ti Nada, nada Nada, nada Nada a ti A ti Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin ti No sé Que hacer Que hacer Ni la luna ni las estrellas Pueden con su luz Pueden con su luz opacarnos Nada se compara Nada se compara No hay diamantes ni riquezas Que brillen mucho más que tú Nada se compara Nada se compara Nada se compara A ti A ti A ti Nada es igual Nada, nada Nada, nada Nada es igual Nada, nada Nada es igual Sin ti No sé Que hacer Sin ti Sin ti